Estas son amigos, las últimas noticias sobre Biden. En un discurso reciente, el presidente Joe Biden reiteró su compromiso de prohibir las armas de fuego en los Estados Unidos. Estas armas no tienen cabida en nuestra sociedad, dijo. Son una amenaza para nuestra seguridad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para prohibirlas. Amigos, los comentarios de Biden se producen cuando la nación aún se está recuperando de estos enfrentamientos masivos. En donde ha dejado víctimas heridas y fallecidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este jueves su llamado a favor de prohibir las armas de alto calibre en su país, después de los dos tiroteos ocurridos en Colorado Springs, Colorado y en Chesapeake, Virginia. Durante una visita a una estación de bomberos en Antakit, Massachusetts, el mandatario dijo estar cansado de estas armas de fuegos y dijo que deberían aprobarse leyes mucho más, estrictas para la posesión de armas. El hecho de que todavía permitamos la compra de armas en automáticas es perverso, no tiene ningún valor social ni justificación alguna, excepto las ganancias para los fabricantes de armas, comentó. Según el mandatario, la venta de este tipo de armas no tiene ningún beneficio social y solamente favorece a las empresas armamentísticas. Mis amigos, con la nueva composición del Congreso, el inquilino de la Casa Blanca manifestó que intentará prohibir la venta de armas de asalto antes de que los nuevos congresistas asuman sus cargos en enero. De momento, los demócratas mantienen el control del Senado y de la Cámara de Representantes, pero a partir del 3 de enero esta última pasará a estar controlada por los republicanos. En julio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prohibir las armas semiautomáticas, pero para que entre en vigor debe obtener el visto bueno del Senado, donde la iniciativa parece que no obtendrá los votos necesarios. Los enfrentamientos perpetrados en Colorado Springs y Chesapeake, que se saldaron con un total de 12 muertos, son solo dos de los más de 600 ocurridos en Estados Unidos en lo que va de año, según datos del Archivo de Violencia Armada. Regálame tu comentario, muchas gracias y que Dios te bendiga siempre.